Casi 11 y 20 de la noche, ahora si vamos a hablar con el vocalista principal de la banda Del Asfalto, muy buenas noches Diego. ¿Cómo te va? Un gusto. Bien, bien, muy bien, muy bien, la verdad que gustó mucho el show, la gente se volvió loca, no pararon de gritar. Eso está bueno, eso está bueno. Sí, 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 estuvo bueno, estuvo bueno. ¿Hace cuánto que están con la banda? Mirá, la banda arrancó más o menos ahora tres meses, después de muchos cambios y días y vueltas, bueno, se llevó a esta formación, que bueno, por eso lleva el nombre Del Asfalto, venía de anterior otro nombre, se acortó un poco por los integrantes que están ahora y nada, tres meses, segundo show en vivo, nada, con todas las pilas y las ganas. Yo pensaba que el nombre quedó así por temas de copyright, porque una vez había escuchado una banda de acá que se llamaba Héroes del Asfalto, entonces, entonces como que yo decía bueno, capaz no pudieron ponerle Héroes o otra cosa, directamente Del Asfalto. No, no, en realidad la banda en su origen era Los Perros del Asfalto y cuando salieron ciertos integrantes de la banda decidimos acortarlo para que no haya ningún problema ni por el tema de registro de nombre y esas cosas. Claro, claro, claro. Este, ¿y tienen temas propios? Bueno, eso es lo que estamos trabajando ahora, tenemos como meta ponernos hasta noviembre, salir con una lista de cover, más que nada porque necesitamos escenario nosotros también. Claro, por supuesto. Y bueno, ya a partir de noviembre empezar a laburar lo que son los temas nuestros, que si Dios quiere y todo marcha bien, para los primeros meses del año que viene ya estaremos presentando un EP de tres temas, así que esa es la meta por ahora. Bueno, y por ahora en la parte de la composición, si es que ya estuvieron grabando cosas, ¿quién fue el principal en hacerlo? ¿Es una cosa entre todos? No, es un, en este caso se tomó a los cinco, los cinco aportan ideas, letra, música y entre los cinco tratamos de ensamblarlo para que no haya ningún problema. Claro, para que haya igualdad. Exactamente, todos son partícipes, todos pueden opinar, pueden decir si les gusta, si no les gusta y bueno, sobre eso se va trabajando. Bien, bien, están bien organizados. Por ahora venimos bien. Próxima fecha, ¿ya tienen pactado? Próxima fecha, 8 de noviembre en Barroco, zona oeste, junto a los chicos de maquinación, un tributo a RIF, así que bueno, ahí vamos a estar haciendo, calculo que un poco parecía la lista que trajimos hoy a Mitos, así que nada, con todas las ganas, saludar a toda la gente que nos está escuchando a través de www.mitosargentino.com, que fue la idea hoy más que nada. Tal cual, es una transmisión del mundo, así que si tenés parientes en otros países aprovechá ahora para saludar. Saludamos a la gente de España, Portugal, tenemos varios amigos distribuidos por el mundo, pero bueno, la idea era, como veníamos acá a Capital, nosotros somos del oeste, por ahí mucha gente no se podía acercar hoy y bueno, la idea era que siga sonando la banda aunque sea en sus casas, tomando algo, tranquilo, comiendo, así que era la consigna de hoy. Bueno, y para cerrar, ¿redes sociales? Redes sociales, Facebook, Instagram, como Del Asfalto Rock, y YouTube también pueden encontrar nuestros videos ahí, como Del Asfalto Rock. Bien, entonces ya tienen clips armados, así... Tenemos un tema del primer show que hicimos hará 15 días, del debut, así que ahí lo pueden estar viendo, seguramente tendremos material de Mitos Argentinos ya para la semana que viene. Buenísimo, buenísimo. Bueno, Diego, gracias por la charla. No, por favor, gracias a ustedes, por el espacio, a la gente de Mitos por permitirnos tocar hoy y saludar a toda la gente que, la verdad que a lo último cuando nos íbamos hizo una fiesta y nosotros vamos súper contentos. Sí, tal cual, tal cual, así que bueno, los esperamos de vuelta para algún momento. Cuando quieran estamos acá. Bueno, ahí seguimos con más música en Radio Mitos Argentinos.